El Colegio de Veracruz y la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmaron convenio de colaboración con el objetivo de establecer las bases y mecanismos para realizar estudios e investigaciones. En el marco de la firma de convenio, el director general del Colber, Eugenio Vázquez Muñoz, dijo que el fin es promover el fortalecimiento de sus respectivos programas de capacitación en temas relacionados con el trabajo y las normas oficiales mexicanas. Este día unimos voluntades, unimos esfuerzos para que a través de la creación de conocimiento, a través de los investigadores del Colegio de Veracruz, podamos poner en marcha, junto con la Delegación de la Secretaría Federal del Trabajo, programas que ayuden a fortalecer la competitividad de las empresas en Veracruz. Se trata entonces de que podamos, a través de cursos, de conferencias y de capacitación a los empresarios, podamos hacerlos más competitivos en un mercado regional y global cada vez más complicado. Por su parte, el Delegado Federal del Trabajo, Francisco Mora Domínguez, expresó la importancia para la Secretaría la colaboración con el Colber, para buscar sinergias en la formación de capital humano, reiterando la vinculación entre la Secretaría del Trabajo y los sectores productivos. A partir de este momento, vemos con muy buenos ojos la posibilidad de, a través del Colegio Veracruz, podamos llevar a cabo un diplomado en donde podamos capacitar en materia de normatividad a los empresarios en todo el Estado de Veracruz. A través del Colegio Veracruz, podamos capacitar a los empresarios y al personal que ellos determinen, a efecto de que se puedan ajustar a la norma. Es una facilidad que el Gobierno Federal, a través en este momento del Colegio Veracruz, vamos a otorgar a la iniciativa privada en Veracruz.